Música Me llamo Juan de Dios Prada Jiménez Nací en el año 1946 Nací en esta tierra, en esta finca donde estoy aquí sentado En ese tiempo nos llevaban a las fiestas porque en ese tiempo había muchas sillas Y eran con música, con música de fuerza En esta vereda había cuatro conjuntos de música Pero empezamos a tocar como de los nueve años, ocho o nueve años empecé yo a tocar Ya como conjunto en el año 58 Me dediqué a manejar y a estudiar música porque había una escuela de música en Barichara Entonces yo dije, no, yo era perfeccionado más en la música Con un señor que se llamaba Gonzalo de la Fuente Estudié como unos siete años yo creo, estudié en Barichara Y ya entonces con él aprendí más a tocar bandola, kifle, guitarra, requinto Un poco de acordeón, eso fue piano Teníamos un conjunto y salíamos a tocar a muchas partes Era bueno el conjunto y tocábamos música colombiana y música tropical de distinto Estudié un conjunto de música que llamaban los guanentinos Otros se llamaban el Villavar y ahora es lo último Estudié más o menos siete conjuntos, fui director de siete conjuntos Y fui a competir, fui al guane de oro y me gané tres guanes de oro Y de aquí dentro de Deriva es la bandola Este ha sido mi centro preferido La música que yo tocaba era carranga y tropical Y eso sí, tocábamos de distinta música Cuando yo empecé a tocar, empecé a tocar rumbas Rumbas criollas Hice un proyecto por allá como en el año 90 Del 90 al 95 Estuve enseñando a niños en las escuelas Yo empecé a conocer la música colombiana Estudiando, estudiando en la escuela de música de Barichara Empecé a conocer los pasillos y las rumbas y todas las cosas Yo me entusiasmaba muchísimo Y yo no quería ni optar en eso Compuse varios temas para Barichara No pude grabar sino uno, un tema Barichara Y ya los otros se quedaron en los libros En los 16 años fui construyendo esta casa Pero entre esos años también trabajaba y también tocaba Porque yo tenía siempre mi conjunto, el conjunto Villavar Me duró más o menos 20 años Y ahora ya pues, ya dedícame aquí a hacer ejercicio aquí en la finca Entonces me vine para acá, para la finca A vivir del ambiente aquí y a trabajar en el campo Y ahora pues, que me siento muy feliz Ya aquí, ya a pesar de los años Viví toda mi vida Anduve por todo, en su territorio Y hemos podido vivir muy bien En estos últimos años han sido los años De la época dorada mía Es esta, los últimos años Yo soy sabedor de la música tradicional De nuestro pueblo Barichara, Patio Amarillo Y tu catedral de piedra En el mundo sin igual Merecieron por renombre Monumento Nacional Y targeted a la música tradicional Y tu catedral cot Cel 울ó Y tú catedral cot vive Y tú catedral Entonces alativo Y tú catedral